Continuamos amigas y amigos hoy conversando de un tema muy importante y hoy altamente difundido porque el mundo islámico ha ido tomando fuerza no solamente en los países del Medio Oriente sino que ha tomado África, el sur de África, el norte de África y ha viajado a muchos lugares incluyendo Latinoamérica. Estamos conversando con el profesor Luis Vivanco sobre este tema del mundo del Islam y su expansión por el mundo. Gabriel, queríamos hablar en este momento también de los logros significativos. Claro, yo he sentido una gran atracción al mundo islámico, mucho más que por el contenido de su religión que como tú sabes Alexander, yo soy diagnóstico respecto a la mera existencia de Dios y yo no acepto muchas de esas doctrinas, pero sí me atraen mucho los grandes logros civilizacionales del mundo musulmán. El cero, la medicina, las mil y una noches. ¿Cuáles han sido los logros? Las universidades, ¿no? Las universidades. ¿Cuáles han sido los logros civilizacionales del Islam? Bueno, en eso habría que decir una cosa interesante. A diferencia del cristianismo, que no hay una impetración al creyente a que se deduque, se culturice, se instruya, en el Islam sí lo ordena. La persona tiene que instruirse. Y el profeta dijo, Es decir, busca el conocimiento, la ciencia, hasta la China. Y cuando los musulmanes se fueron expandiendo y encontraron muchas ideas y creencias y sistemas distintos de los que ellos tenían, aunque venían del desierto y eran gente muy sencilla, se dieron la tarea de aprender eso, de aprender esos idiomas. Se encontraron con Grecia y aprendieron el griego y aprendieron toda la ciencia de Grecia que pudieron aprender, y en la India también, y en Persia también, y donde fueron, fueron tomando esos conocimientos. Y esos conocimientos que tomaron, no solamente los adquirieron, sino que los acrecentaron con sus propias investigaciones. Crearon, a partir de la matemática griega, su álgebra, en la cual destacaron grandes matemáticos árabes, de los conocimientos especulativos griegos. Ellos tuvieron también sus ramas filosóficas, sus escuelas filosóficas, y hubo grandes filósofos del Islam como Avicenna, Al-Farabi, Ibn Rushd, conocido en occidente como Averroes. Este personaje, por ejemplo, está en la escuela de Atenas, creo que es de Rafael, cuando Aristóteles señala hacia abajo y Platón hacia arriba. Hay un personaje, creo que es en la esquina inferior derecha, que mira desde arriba y tiene un turbante, ese es Averroes. Así que si alguna vez lo ves en un libro de arte de Alexander, ya tú sabes que ese es Averroes el que está ahí. Y provenían de todas partes del Islam, o sea, no estaba localizada una cultura en un centro, sino que, por ejemplo, Averroes era español, Al-Ghazali era persa, Avicenna era de lo que hoy sería Unión Soviética al sur, Tachiquistán, etc. Es decir, que era una cultura que iba de un extremo a otro, ese ánimo de aprender. Y eso también hizo que crearan grandes escuelas y universidades. Las dos primeras universidades del mundo son musulmanas. La primera fue en Marruecos en 859, en la de Karawiyen, en Fes, la ciudad de Fes. Y la segunda fue la del Cairo, la Universidad Al-Azhar, que fue edificada en 970. Y cuando yo estaba muchacho, en el año 1970, se cumplieron mil años y hubo un gran congreso allí. De modo que esas dos primeras universidades fueron antes que en Europa y se enseñaba a nivel superior lo más que se sabía en matemáticas, en medicina, en filosofía y en otras ciencias. Ahora, hay, si se quiere, del mundo occidental un intento de reducir al mundo musulmán al tema meramente religioso, ¿no? Y contamos con muy poco aprecio a esa otra dimensión de la ciencia, de la cultura, del desarrollo de la tecnología que ha tenido el mundo musulmán. Hay poco aprecio en general del mundo occidental hacia eso. Sí, porque estamos hablando de la época de oro del Islam, que coincide con la Edad Media Nuestra. La Edad Media Nuestra fue más bien, se le ha llamado la Edad Oscura, que también es una exageración, porque no fue una Edad Oscura, fue una edad en que se estaba formando Europa. Y muchas de esas cosas con que Europa hizo el renacimiento, de esos conocimientos en medicina, en matemáticas, en filosofía, vinieron o fueron aportados por los árabes y los musulmanes, ¿no? Ahora bien, hubo un momento en que Europa despierta y el mundo musulmán va a declinar porque vienen grandes invasiones de los mongoles, por ejemplo, de los tártaros y de otros pueblos de Asia que cayeron tanto en Europa como allí. En Europa atrasaron a lo que fue Polonia y Rusia y en el Medio Oriente a los pueblos árabes y destruyeron los califatos y destruyeron el poder musulmán. Y eso atrasó muchísimo al imperio, o sea, a la civilización islámica. Vino el imperio turco. Los turcos no son árabes, los turcos vienen del centro de Asia y impusieron un yugo bastante despótico y eso atrasó mucho al islam. No es mal que usted aclaró eso porque los maracuchos suelen llamar turcos a cualquier persona que hable árabe y es erróneo. Sí, sí. Lo que pasa es que a principios del siglo XX, cuando hubo una gran emigración de Medio Oriente hacia acá, eso era el imperio otomano, turco otomano. Entonces, todos los que venían de ese imperio traían el pasaporte, que ellos inventaron el pasaporte, los otomanos, los turcos otomanos, porque se llamaba el imperio de la sublime puerta, que es Constantinopla. Entonces, para pasar la puerta daban esta cosa, este papel que se llamaba el pasaporte. Entonces, cuando venían con su pasaporte decía imperio turco. Entonces, todos fueran judíos, armenios, árabes, griegos, todos eran turcos. Ahora, inevitablemente, cuando hablamos del tema del islam, pues en el imaginario de muchas personas viene a la mente las torres gemelas siendo impactadas por el avión, por los dos aviones, la imagen de Osama Bin Laden, etc. Y los historiadores han hecho grandes estragos para abordar con bastante análisis la relación entre el islam, la política y la violencia. ¿Cómo ha sido la relación de la civilización islámica con el uso de la violencia y su manifestación a través de sistemas políticos? Bueno, este sí es un punto difícil, apuesto. Una cosa que caracteriza a la civilización islámica es, en la cuestión de los valores que inculcan a los musulmanes, es el valor de la dignidad. Y es, a diferencia del cristianismo, por ejemplo, que dice, si te pegan una mejilla, pon la otra mejilla. O sea, en el musulmán no debe dar ese ejemplo, debe dar un ejemplo de resistencia. Y eso le ha hecho hacer unas civilizaciones de más resistencia contra cualquier tipo de invasión o injerencia de otros pueblos allí. Decía Mahoma que el musulmán no debe estar dominado por otros pueblos, por otras civilizaciones. Entonces, eso le ha llevado a resistirse a cosas como el moderno colonialismo de Gran Bretaña, de Francia. Y ellos, los británicos y los franceses hicieron imperios en África y eso lo podían dominar bien hasta una cierta zona. Pero cuando eran los países musulmanes, les costaba mucho porque había una resistencia a ser dominado por otro. Y eso ha llevado también a esa idea de que estaban dispuestos a llegar hasta el terrorismo. En realidad, ese aspecto del terrorismo es una cuestión muy minoritaria. Yo diría que, como lo ha sido también en el cristianismo, que también ha habido algunos momentos terroristas, pero son muy aislados y excepcionales. Lo que pasa es que lo que pueden hacer 10 o 15 o 20 o 100 personas en millones es mucho si están organizados y si tienen medios. Pero el mismo Corán dice que no debe hacerse ninguna acción contra alguien, una acción violenta de la comunidad, contra alguien sin un juicio. Eso en la sura al-Anam, la sura sexta del Corán, que significa que si va a juzgar a alguien, si va a condenar a alguien, si va a castigar a alguien, tiene que haber un proceso y un juicio. Y por eso es que los terroristas están básicamente equivocados, al menos desde un punto de vista del Corán. No pueden arrogarse o tomarse la justicia en sus manos de esa manera, como hicieron con las dos torres. Ahora, hay un elemento también como importante en esta dinámica de la convivencia, y que también nosotros como desconocedores del mundo islámico en general, que nos llegan son los aspectos informativos, noticiosos, que les interesa a algunos medios difundir. ¿Cómo es la vida cotidiana en los grandes países, en los grandes pueblos musulmanes? Porque tenemos lo que entendemos es una violencia desmedida hacia la mujer, unos controles excesivos, e incluso ejecuciones extrajudiciales, que las vemos ya en perfecta contradicción con el Corán, con este fragmento que usted nos ha leído. Esa inquietud la vamos a dejar para poder tener la posibilidad de desarrollarla con más tiempo en la siguiente parte de este programa. Estamos Gabriel y yo conversando con el profesor Luis Vivanco, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia.